Un paso atrás Con la ciudad a pleno sol Ya no puedo fallar Y malgastar el amor Una y no más Y el alma fuera de control Porque mi vida es así Como una rara maldición Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Déjame pasar Hay corazón para los dos Es necesario ser feliz Lo creas tú o no Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Estoy aquí Gritando tu nombre Solo en soledad Yo dependo de ti La luz se va Y tú te vas No puedo estar No puedo estar Ni un día más Ni un día más Sin ti Ni un día más Sin ti Y ahora estoy Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable Oh yeah No puedo seguir Una historia interminable Una historia interminable Estoy aquí Gritando tu nombre Gritando tu nombre Solo en soledad Solo en soledad Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Conmigo vulnerable Oh yeah No puedo seguir No puedo seguir La historia interminable Ya estoy aquí Gritando tu nombre Solo en soledad Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Gracias.